¡Ey! Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Hola, ¿qué tal queridos racioneros? ¡Ah sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Ah! 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 Hoy quiero robar un poco de ti para comprar el motivo que perdí Si tú no me entiendes bien olvídate de mí el libro me domina y es así Si tú no me andas a la casa fumaré Yo quedo feliz porque mi chivo está aquí Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí El vino me domina y es así Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí El vino me domina y es así ¡Marica! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror El vino me domina y es así Si tú me mandas ahí, a la coche tumbaré Yo quedo feliz porque mi chivo está aquí Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí El vino me domina y es así Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí El vino me domina y es así Si mamá Chale, ya la cagué El vino me domina y es así Son las seis, no sale el sol El gallo no canta la canción Estoy extraño, que el día no empieza Será que Dios consigue bajar en el día de hoy Todo está oscuro, la noche es eterna Estoy alejado de ti No es que te quiera dejar El mundo se nos pone difícil Pero no se nos caer Un día la ponemos de pie Es una lección de la vida Para ti hace renacer Para ti hace renacer Coincidencia o destino En fin te atrapé esponja Y esto se va a controlar Nadie No olvido trabajar el día de hoy Siento alegría No olvido trabajar el día de hoy Para ti hace renacer Estoy alejado de ti No es que te quiera dejar El mundo se nos pone difícil Problemas que nos hacen caer Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja, ja, ja Adiós ¡Gracias!